pero aquí son míos de vuelta con red man 2 y aquí de vuelta con el medio en este directo lo voy a retransmitir desde la play porque es mucho rollo ahora por ese poner el obésito el rollo así que voy a retransmitir a play audio más fácil con un medio y como veis he estado un poquito después que está ayudando a otros a otros amigos míos fuera de directo y tengo más cosas por ejemplo consigue la casa de invocados y todo el rollo de fuera de directo y ahora vamos a ir ahora estamos en mi parte y vamos a porque hay medio jugando sólo en la altura un poquito más para adelante ya y vamos desbloquear mi segundo mundo que yo todavía ni sé cuál es mi segundo mundo puedes desbloquear dos dos segundos mundos antes de a 2 claro yo por eso yo puedo elegir el mundo de las hadas y el mundo de del 1 ese del bosque de los triades la vuelta y la energía ya ya el cual es el que te deja ti de así tú Vale. Mi perro te juro que no son detrás. Coño, que es la primera vez que me he fetto estos bichos sin ser tanque. A ver... no. Me deja... porque esta me sale en... la otra me sale en rojo y este me sale... Yo creo que lo único que se me ocurre de lógica, de tirando de lógica, es la dificultad. Es lo único. Pero de todas formas ahora cuando te acercas la otra puerta la tienes en blanca también. Bueno, también puede ser porque no has explorado el mapa. Pues ya está. Esa era la explicación. No, no. A ver, me voy a... yo creo que la tengo explorado. A ver, me voy a acercar a ver la mierda. Uh, espérate, uy. Aquí, ahí... ¿Esto que es? Hostia, esto no lo había visto yo. Si, eso te da un anillo. Ah, pues yo no lo tengo. Hay un mini boss abajo y te da un anillo. ¿Puedo hacerlo? Vale, vale. No tengo espacio. Ahí vienen. ¡Ladarles caña! ¡Venga! Bueno, no sé si era este o apareció el mini boss. Yo creo que apareció... por lo menos a mi no apareció un mini boss. Bobina de cuello cargada. Mira, por tu vez lo he cogido, me ha dado 500 de esta taza porque yo ya tenía esto. Bueno, ayudar a alguien en un mundo... para ganar eso... Ganar dinero es ahí ayudar a un mundo que tú ya lo hayas comprado entero. A ver, Bobina, ¿qué es lo que hace la Bobina extra? Aumenta el daño en los efectos de estado... Vale, claro, yo no pongo estado alterado. ¿Tu personaje que es una mujer, Diego? ¡No! ¿A que hace bode? ¿A que hace...? A ver si es por la armadura. No, 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 no. Es el tío, es la voz que le he puesto. Que le he puesto a bode, tío joven. Pero creo que en inglés la voz de joven es muy marimacha. Muy bien. Muy bien dicho. Para evitar que te censuren. Para evitar decir maricón. Bueno, has abierto la puerta. Pero no has entrado. O sea, no sabes que mundo te ha tocado la puerta. Quiero dejarla abierta ya. A ver. Vamos a entrar en la primera. A ver que es la primera. Que me da mucho... Me da... Me da buen... De todo lo bien iluminado que está esto. Para viajar tienen que estar los jugadores cerca. Voy, 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 voy. Es que me cree que podemos viajar estando lejos. Pero no. Dale. Si, el de las hadas es increíble. El de las hadas es el nuevo, ¿no? Es el nuevo, ¿no? ¿Y cuál es el mundo que he visto yo en vídeo? Ah, uff, no. Vámonos, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Es que el político Ignite es el del futuro, vio. ¿Qué mundo es el que he visto yo en vídeos y todo el rollo de tutoriales? El mundo que es como si fuera la Edad Media. Ese es el de la hada. Hostia mía. Pero a la edad media me refiero a... Como esperar a la caza de la bruja. Los bornes, sí. Eh, lo de la hada. O veamos que hay tras la puerta número 2. Estoy al lado cojones. Quiere que me metan en tu vagina o algo, no sé. Es mi vagina. Vamos, a ver si... A mi me ha tocado primero ya esa. Este es el futurista. Este tiene que ser ahora el de las hadas, ¿no? Supongo. A ver, yo le digo de las hadas porque José dice de las hadas a ese mundo. No sé por qué él ha hecho la historia. ¿Cuántos más habrá? Toca a buscar estos segmentos, eh. Mientras Clementine... ¿Este puede ser el de las hadas? Ya. ¿Por qué habla tu persona? Es mi partida, Guillo. No me rompen el protagonismo. Es que soy negro. La costa desolada. Me flipa el estilo Bloodborne. Y con la guitarrita de fondo, Guillo. ¿Tú quién eres? Esto es malo, eh. Esto no puede ser. No puede ser. Esto es lo que significa. Todo lo que significa saber. Todo lo que nos dan. No se atrevían a saber antes. ¿Tú también lo sabes, visitante? Como todos, vivimos aquí, nacimos, crecimos y respiramos. Pero teníamos los ojos tapados antes de que llegara el rey. Ignorantes, sin saber, sin cargas. El rey del DLC. Nos arrancó la venda de los ojos. Y ahora sabemos. Sabemos lo que no deberíamos saber. Cayó del cielo. Cayó y llenó nuestro mundo de tormentas y oleajes y conocimientos y de bestias. ¿Qué yo? ¿Logbornes? El conocimiento del cosmos. Si me tiro al agua y me muero. Supongo. Seguramente. Adiós. No me deja tirarme rodándome, pero... No crees que las ves. Hasta que las ves. Y una vez que has visto una, las has visto todas. Pero el rey está matando a las bestias. Lo habrán hecho enfadar. Hay de ellas. Y una vez que las mate a todas, seremos nosotros sus bestias. Para que pueda zarantearnos, estrujarnos y aplastarnos. No hay otra opción. Somos lo que somos. Ahora lo sé. Saber es saber. Y una vez que sabes, nunca puedes dejar de saber. Ah, mi cabeza está llena de cosas. Cosas y más cosas. Ojalá no fuera así. Son demasiadas. Demasiadas y tantas que no quiero ninguna. Preferiría el vacío. No sé. Incluso yo. Cuanto tiempo, visitante. Muchísimas cosas. No vas ahí a la piedra a resucitarme, ¿no? Es que no hay. Ah, sí. Lo que hago es probar cómo funciona el juego y tú no me haces caso aquí. Loan. Y este que está aquí rondando es un malo o es... ¿Tú quieres un malo? No, dispare. Es que los pornes son... Escúchame, el puntero es amarillo, ¿eh? Yo creo que son neutrales al menos que. Diego, ¿has visto lo que está dentro? Es que, es que, es que, es que. Dentro de la puerta. No puedo abrir. ¿Qué hay? ¿Lo estás viendo? Hostia. ¡Mujer gigante! Gigantumachia. Esa es la de la portada. Por eso dirá Jose que es la de las hadas, porque esa es una hada gigante. Gigantumachia. Vaginomachia. Tú sabes que en mi partida yo le hubiera pegado un tiro ya a alguno de ellos, ¿eh? Pero... Por respetarte. Escúchame, este puede hablar, ¿eh? Al mongolo este. Sí, y ha hecho... Ah, bueno, bueno. ¿Por dónde íbamos? Ah, por aquí. ¡Haz! 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 Me da a mí que te vas a tener que ir tú a otro mundo. no se sabe que este mundo es de nivel 12 no, igual que en el demon soul hay que tener en cuenta que la primera puerta, o sea la que estaba mas cerca, era la del futurista y nos hemos ido a la segunda puerta ahi vamos a probar a lo mejor, es igual a lo mejor, es igual de dificil mira el buhonero estoy ocupado tiene cuatro ojos y una nariz como bordemort ocupado, si, absorto, significa que estoy en sinis... tu este le invita a una raya de coca y no sabe si se la toma por el ojo o por la nariz cofre vamos a probar si el otro mundo es... vamos a intentar matar a mas bichos, a ver si nos cuesta que vamos, eso es lo que le pasa a jose que esta en el segundo mundo pero se ha ido al mundo tocho sabe no, es que ya tendriamos que mejorar las armas y yo por ejemplo he pasado de gastarme dinero en mejorar las armas también yo y obviamente estoy igual, estoy igual, seguro no hace falta mejorar nada como que no, anda gay ok espérate, esto es... aquí uy, un punto de control aquí super cerca no hay que decir no hay que decir no hay que decir nada ni siquiera yo nada lo es verdad hijos míos no sois más que pasto para el hambre insaciable de los féricos los féricos las hadas ni se las crujizan en la cruel bata de la vida susmo indeseable guardigan un par de insignificancia quátanos que tarzan los pregunte lo podría ser peor con el dolor y la fe incórdida Otra, Otra, Otra Que salió resistencia elemental y de desplazador Resistencia elemental, vale, o sea que poner el fuego hace un carajo Hostia, que lo del perro... Ah, vale, que lo del perro me pone también bonificación de daño a mí también Y a terminar mis pets, temible ¿Qué opinas? ¿Dificio o...? La verdad es que pasó fácil Vamos con un chespo y probamos a ver qué dificultad tiene el otro mundo ahora Uff, yo estoy todo perdido A ver, según esto, ¿no? A ver si esto... ¡Uh, que me mato! Sin esto, por lo visto esto tendría que abrir un atajo aquí al principio, ¿no? Ah, no... Vamos por aquí a donde hemos venido... Eh, vamos a la piedra del principio Ahí, vamos pa'lante a la izquierda... No, por eso es la... Si vamos pa'lante a la derecha... Ahí camino... Pero no, me referiría a un checkpoint... Eh, pues bueno... A ver... Vamos a investigar... Hasta que encontremos algo... Esto aquí no hay nada... Es que estoy teniendo de Yabu... De... 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 La segunda peli de Pirata del Caribe... Dibu... Y Blockborne... Igual el glop... Y Blockborne... Arteles de Blockborne... El pobladito pesquero... Videos de todos los vichos llenos de... Eh, como se dice el... Lo... A ver... No, como es... ¿Se decirlo en invierno, en inglés? Barnacles, pero en español, no se como se llamen En español, no se como se te alaban... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Ah, no, que es donde estoy yo ¿Ahora? Ahora de la motosierra ¿Qué motosierra? ¿De qué está hablando? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo has subido ahí arriba? Por la escalera Vale El perro le mete de sangre al tío Sí, sí, sí Por eso yo me he puesto Mierda de que, por ejemplo, cuando un vicio está de sangre hoy Mierda de potencia Tenía un anillo que hacía Claro Que cuando un vicio tiene un vicio desangrándote al lado te va curando No he mirado puerto Espérate, espérate Estoy... Hay una puerta ahí delante Pero no voy a entrar todavía en la puerta Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Uh, me la juego Al carajo, mi perro se une al radar, ¿sabes? No, 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 no se puede Hay algo por aquí Sí, cofre Polvo de reliquia No ha aumentado ninguna reliquia A ver, el endgame será eso Mejora las reliquias y todo el rollo Pero... Pero has visto que eso es un barco de vapor Sí, lo he visto El... El de que hay al fondo, ¿no? Que parece el barco de... De asesinato en el Mississippi, ese como se llame Casi No se parece en nada Pero... Claro, lo he salvado por el asesinato Porque el asesinato en el Orien Express no era el tren, ¿no? Sí ¿Y el otro cuál era? Que era del mismo Asesinato en el Río Nilo Asesinato en el Orien Express Y asesinato... En los de Venecia Ehhh... Y asesinato Y asesinato Resumido Bueno, vámonos... Ah, bueno, espérate Aquí, por el visto, hay más Hay más cosas por aquí Espérate, voy a... Gadum Dios ¿Qué? No hay hueco ¿Qué hay ahí? No, libro Nosotros no son los pecadores vivimos y morimos junto al mal No conocemos Lo conocemos mejor que a nuestra propia familia Incluso que a nosotros mismos Sus patrones y sus ritmos Sus patrones, sus ritmos Sus estado de ánimo Y sobre todo sus leyendas A ninguno de nosotros le gusta A ninguno de nosotros le gusta Lo que ha estado sufriendo la pared estos días El agua está más oscura y embabrecida que nunca Los peces nos pican Tienen miedo Igual que nosotros, algo se acerca La brisa salada se ha vuelto amarga Casi quema la carne Y la tormenta que comenzó ayer no ha cesado Pero hay algo muy alto en el cielo Un mal persagio Estamos recogiendo la red de cuando la escuchamos Una risa distante Era ella, la bruja sumergida Que ha venido a la orilla para alimentarse Antes de regresar a profundidades Durante otro siglo Y la cosa Del cielo nos ha acercado aún más No sé que va a ser Pero me temo que vamos Que vamos a ser nosotros los atrapados O sea que es una bruja Una hada marina Una bicha gigante No Mujer gigante Que por cierto estaba buscando tú el rasgo De hacer menos daño a los compañeros Y de recibir menos Y ya lo tienes por tener el perro ¿Cuál? Como que mal Ah, pero espera ¿Qué? Espérate Oh, ah, pero para tenerlos pasivos Tienes que Que subir alto Pero como yo Yo por terminar de subir El arquetipo de tanque Me ha desbloqueado El ponerme para siempre El que El que Las armaduras pesadas Me pesen menos Pero vamos a ver Que yo Yo el de médico lo tengo En nivel 9 45% Modificación de curación Y se está activando Pero Pero Sí Pero si te lo quitas Lo pierdes El arquetipo médico Pero cuando lo subes Al tope Te quitas lo de médico Y se te queda ese Creativo Pero al Al 1 Y tú puedes mejorarlo Para que Este por ejemplo Al tope En todas las clases Por ejemplo Yo no tengo Ahora el aspecto De tanque Pues tengo El arquetipo De tanque Ahora Para todos Lo tengo Al Al A ningún Level Lo voy a Lo voy a Ponerle punto Ahí Que yo quiero Coño Me deja Coño Déjame ponerle Ahora Coño que no me deja No me deja No me deja Esta Acapario Por nada No me deja Utilizar El rango Que me tengo Pues Creo que no Porque por ejemplo Ahí hay una piedra De torrillo Pero es cruzando La puerta Esta Ah bueno Podemos ir Por las alcantarillas Estas de por aquí Ah bueno No O no No Si 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 Ah vale Y ahí hay Otra puerta Ahí A una Más morralatoria Vamos para que Hacerse Para que No hemos Tendido Vamos a meternos En la mamorra Esta A ver Nada más Porque la otra Es de progreso De historia Y esta no Espera Te vamos a descansar Que yo no tengo bala Onde está Que podría haber hecho Ahora Que está aquí Si Tante Has visto Adria Mi Mi esposa Ella 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 Nos capturaron Una especie De bestia Yo Escapé Yo Escapé Pero Ella 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 ¿Por qué? ¿Tú? ¿Tú te has abierto paso Peleando, no? Por favor Podrías buscar Andaría Cualquier cosa Por favor Si me saldría La abandoné Es culpa Vale Me da a mi que diría Va a ser Va a ser el boss De este sitio Cuero, cuero El morado Tapón Del maestro Destinador Eso hace Continúa Un momento de velocidad El uso La religión Uh, uh Cuidado Moquete No tengo Lo Puto asco Este sitio es más grande De lo que parece ¿Qué estoy escuchando? Ah, vale Esto es muy viso Esto no mata ¿No? Un rata Escaver Los hombres Caben aquí también Hablan de ellos En el juego Recargando Por lo visto Esto se puede abrir Habrá que abrir Una palanca O algo Hostia Hostia Hablan de los reyes De Roma Hablan de los reyes Que se lo comen todo Mi fish ¿Has sido lo que activo que aparecía? Si eran los de estos, ha sido que mis bichos se han cargado el montón de huesos Y eso es lo que ha hecho que aparezca la rata gigante ¿Qué? Si, si, voy a coger Ah, no, recayo de hombre Si Go for it Ya reforjado No 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 ¡Ah! Ahora, hay un avalmojito más, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Rápida, de una! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ha asustado! ¡Mi sombra! ¡Ah! 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 Vale, está abierto! ¡Uh! ¡Ve! ¡Otro! 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 ¡Pila de hueso! ¿Dónde...? Mira, solo un día dado donde va a teletransportado No hay ni nada Que se ha ido por... Se ha ido por... ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Que se ha demostrado por aquí! ¿Se ha curao? ¿Que pasa? ¿Se ha curao? ¡Oh, mi vida! ¿Qué pasa? Nada que empatárselo al otro. La esposa. Los objetos de la esposa. Vamos para atrás y vamos a matárselo. ¿Es un RP de equipa? ¿Es un RP de equipa? ¿Cómo diciendo? ¿No puedo caer? No. No, es un objeto clave. Y no se puede inspeccionar ni nada. Vamos a entregárselo antes de continuar. Acabamos de otro entregar. Aquí hay otro antiguo. ¿Cómo? Aquí hay otro de hecho de hueso. ¡Pero vemos con ellos! Uh, espérate. Ah, vale. Que es tu perro. Pero no, una rata. Es como si fuera una rata de murciélago. ¿Qué cojones con la electricidad? Aquí hay otro. Ah, no. Que es el mismo. Que no ha muerto. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. vamos a entregar como dice ya que está matando a su reina o algo que hay que estar fin que todo suele pasar en los juegos arriba no hemos dado dinero he dejado los dineros vamos a llegar ahí arriba toma ya puedes suicidarte ya puedes suicidarte tranquilo señor señor tú fuiste allí abajo pero no no estaba así que así que está muerta muerta y yo debo gracias visitante no pude hacerlo yo pero necesitaba saberlo no es mucho pero es es todo lo que tengo necesito estar a sol yo de la gracia como recibe el daño de un enemigo hace que se te recupere un 15% de la salud o del 15% del daño que ha recibido que podría haber hecho o sea que si así si ve una cacheta que no te quita ni el 5% recuperas un 15% de la vida claro pues pues a todo el anillo ¿no? el 15% de la salud máxima tu salud máxima de 100% pues 150 no es para donde pito pito bueno esto no tiene salida vamos a ver donde no hay salida otro otro de estos huesos ah vale que todavía tiene un visión pegado todavía me regeneró la vida mira coi a ver por aquí otra pila de hueso seguramente aquí dentro ah pues no esto está vacío que clase de brujería es esta paredes invisibles polada todo eso es que es eso Bueno, para la derecha. Si aquí hay un bot, vamos, seguramente el bot va a ser una de estas bobosas, pero gigante. No hay sitio para eso. 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 Uf, tío. Qué mejor, cojo. Esto es para invisible aquí. No. 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 No hay sitio para eso. No hay sitio para eso. No hay sitio para eso. ¡Uh, uh, uh! ¡A donde vas! Esto ya es que es blockboard. ¡Déjate de...! Adorar a Cosmo... A... A Cos. No tengo sitio. ya al derece le daremos cuando termine ya podemos ir al derece podemos ir ya si queremos pero pues al derece cuando terminemos ostia moradito ahí arriba ostia oh bueno que la he liado residuo yo tengo bastante de eso adiós ha caído ahí adiós ha caído ahí adiós como ha llegado que hace mi invocación ahí atrapa ahí si me puede disparar a los que están en el yo he provocado todo eso porque había una jaula tenía un objeto moral e disparado a caigo en eso rojo y hay un poco a toda esa gente o sea hay que descubrir una manera de cómo llegar ahí arriba por aquí por aquí por aquí ah vale hay una escalera aquí uff más hadas ah oh 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 vale que bueno mano cercenada objeto de misión ah que has conseguido todo abajo objeto de misión ah mira tiene un anillo anillo del condenado te lo ha dado el anillo por yo a sacarlo de pero no tengo la mano cercenada no no porque la época ha desaparecido ya porque la ee la ee no puedo llevar más como luego un hombre nos pide una mano y tú le has citado el anillo ya adiós pitote y para que venia para que venia aquí arriba entonces que hay aquí arriba ah por aquí no no ah vale que no tengo bala no que no 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 Que reanudio cojones. Hay muchas actividades. Esto es aquí arriba y abajo. Pues ya creo que lo tenemos aquí. Que reanudio cojones. Pues nada, vámonos de esta parte. Vale, la parte delantera también lleva al mismo sitio, o sea que a la izquierda. No? Uh, tomito. Coño, dejad de pasar la electricidad unos a otros, cabrones. Uh, vamos a... Rata. Ahora que hay un... Uno de estos bichos invocados. Ah, pues esperemos, estos ya están todos explorados, no? ¿Ya hemos explorado todo? Ah, no hay voz aquí ni polla. Hay como una escalera ahí que no hemos visto, pero... ¿Dónde, dónde? Pero no parece que no lleva a ningún lado. Calma, lo has explorado tú, yo, no? Yo lo veo todo explorado. Punto, ahí está. Espérate, me parece que era bien. Eh, está todo... Ojo, vaya, qué raro, no? Una mazmorra sin jefe... Ni polla. Bueno, le hemos matado muchísimo minijefe y mierda, pero... Qué raro. Un saludo... ¡Suscríbete! 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 La hora es en la mitad. La hora es en la mitad. Ah no, coño, que al final me metió en el mismo mundo. No, 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 no. Veamos lo que he aprendido con por ejemplo este. El domador y el compañero. Lo voy a poner, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. ¿Por qué me resucita el perro? ¿Por qué me resucita el perro? A lo mejor este mundo lo hago fuera de directo porque ya lo habéis visto. Si veo que es el mismo, como que por ejemplo con mi amigo Folker Lefant, lo he hecho con él. Ya él es diferente, por ejemplo, no se ha encontrado él con todos los hackers, sino otro bicho. Si veo yo que es el mismo mundo de José, puede que lo haga, para que veáis la versión alternativa del mundo este. Pero me da a mí que va a ser el mismo, ¿no? Sí, me da a mí que es el mismo, ¿no? A ver si nos habla todos los hackers. Sí, me da a mí que es el mismo que nos habla todos los hackers. ¿Qué es esto? No es Drathir. Será obra de ser una criatura sentiente. Nos desangramos buscándote y... Sin embargo, nos has encontrado aquí, al final de todas las cosas. Ocurrente, puede que los años de reflexión han puesto al descubierto en mi mente milagros que nunca soñé posibles. Más algo... Dime, mi mundo, el precioso Nerud, ¿qué has sido? Y aún así, comulgas conmigo a través del púlpito del portavoz. Te lo ruego, dime. No, no, no. Tú y yo tenemos mucho... No. En la superficie de este mundo hay varias cámaras que fueron protegidas, como yo. Estas cámaras contienen las chispas. Alma de verí. Búscalas y traes... Debes encontrarme en carne y hueso. Mi templo se encuentra en los páramos de arriba. Llévame en las chispas del alma y seguiremos hablando. Has visto lo que queda de mi mundo. Tú y yo somos la única vida que resta. No encontrarás aquí lo que buscas. A ti no. Lo que representas. Vida más allá de la nuestra. No podíamos aceptar que estábamos solos. Todo el universo. Un mar de rocas. Y dentro de ese vacío insondable... Orden. Inteligencia. Orgullo. Rascamos los cielos en busca. Alepsis Tauran nos consumió. Y escupió los restos. Basta. Ya. No me ha dejado preguntarle la pregunta más importante. No, pues aquí voy a cortar directo porque esto ya lo habéis visto ustedes en el mismo mundo. No voy a... Y esto lo haré tranquilote yo. ¿Y cómo las voy a reconocer? Para no hacer dos capítulos otra vez de lo mismo, guío. Venga, por aquí corto. Ya el próximo momento continuaremos a ver si continuamos con el Meryon en el mundo de las hadas. Y bien retransmitido con el OBS y todo el rollo. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Gracias.